Hace algunos días te mostró este video, un piso que no te dejaba moverse de su centro para experiencias de realidad virtual. Y ahora Honda saca su UniOne Honda VR, básicamente un dispositivo que te permite moverte en un vehículo haciendo uso de la realidad virtual. Entonces, ¿se pretende recrear todo para la realidad virtual? Gráficamente ya se han alcanzado estándares altísimos, que sin duda mejorarán, pero ¿nada más? Ya se sabe también que se viene trabajando en trajes ápticos para poder tener sensaciones en el cuerpo. Y esto seguirá avanzando, pero ¿qué tanta sensibilidad se desarrollará? Ya, pero ¿es eso nomás? Escucha. Tenemos una gran biblioteca de sensaciones, jazmina, chocolate, café, también, por supuesto, vomita. Espera, ¿qué? El olfato de los cuerpos y el sangre. Los experiencias inmersivos se han llegado mucho más más dulce con la adición del olor. Oh sí, perfecto como para jugar juegos de zombis o, por ejemplo, cuando estás en un nivel de dulces. Ok, olfato, check. Pero ¿y el gusto? Para eso creo que falta, pero miren esto. We also created a school simulation with various real world objects, such as this water fountain. When the user leans in and their lips meet the water stream, they feel a series of rapid vibrating impulses. Later, they find themselves in the break room, where they sit down to drink some coffee, utilizing animated C-swipes to simulate liquid entering the mouth. ¿Cómo ven esto? ¿Todo esto llegará al mercado? ¿Se masificará? ¿Ustedes qué opinan? Los leo.